De los correos originales, compa, el correo de la FEB, Arevaleños de la Sierra. Se ve a la plebada, velica alterada, todos al pendiente de lo que hay que hacer, buenos aparatos, muy bien equipados, gente de las cañas, la mesa también, con los mini-mills se las ha de ver. Chavo del Salado, su compadre Piña, Salinas, Altiro, Charlize y R3, vestidos de pinto, cuernos entubados, siempre están alerta, al orden también. Y con los señores, estamos al cien. Se ven caravanas, llegando la sierra, la gente pregunta, pues tiene de ser letras de marina, en la pecherona, no se confundan, son gente de tres. Se ven caravanas, no se confundan, son gente de tres. Se ve al compa Poche, también compa Cholo, con lanzagranadas, bien bélicos. El cuervito al tiro, en la blindadona, Panchito y el flaco, listos pa' apoyar. Al cien con el bote, no le han de fallar. Damos camiseta, de marca MZ, aquí en Durango nos han de mirar. Y cuando se ocupa una buena fiesta, los arevaleños vienen a tocar, corridos de barra, para recordar. Se ven caravanas, llegando la sierra, la gente pregunta, pues tiene de ser fuerzas especiales del señor Barrera. También somos gente del dos y del tres. Gracias. 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 Gracias.